Quiero dar la bienvenida a Juan Patrón, experto en redes y marketing digital. Bienvenido. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Señor Patrón, ¿es esto una exageración lo que están haciendo las autoridades estadounidenses, canadienses y la Unión Europea? ¿O hay un trasfondo real y cierto? Porque si de ser así, todos estaríamos expuestos a un tema de ciberseguridad. Con la atención la noticia, no solamente países en la Unión Europea y Estados Unidos están haciendo ban, pero países muy cercanos a la China, como Pakistán y India, que tienen relaciones internacionales más cercanas que nosotros. Significa hasta que los aliados chinos y los aliados internacionales que ellos tienen, saben lo difícil que es que ellos tengan y mantengan la información de los usuarios de sus países dentro de los servidores en la China, un país que ha sido comunista desde 1949. Ahora, las empresas chinas toman esto y China está tomando esto como un enfrentamiento después de la guerra comercial que ellos tienen. Pero le pregunto, ¿cuál es la manera en donde China puede tener el control a la utilización de los datos más de la que ya todos hemos expuesto en nuestro diario Vivir y en la utilización de varias plataformas, redes sociales y más aún en los Estados Unidos? Bueno, Tecta es la única compañía de redes sociales en el mundo a la cual tiene sus servidores en la China. Instagram, Facebook lo tienen en San Francisco. Sí, hay compañías muy pequeñas en el sur de Asia, pero no tienen la extensión que tiene Tecta. Estamos hablando de que Tecta tiene 600 millones de usuarios en todo el mundo y 10% de sus usuarios están en Latinoamérica y más del 40% de sus usuarios son entidades entre 16 a 21 años. Entonces, están colectando la data de la juventud, de las edades tempranas y lo que les da mí a los Estados Unidos es que usen esa información para mandar mensajes políticos y que afecten las elecciones que se vienen ahora el próximo año. Otro de quienes ha sido acusado del robo de información y de tener injerencia en el tema de elecciones es Rusia y obviamente ahora con lo que está sucediendo hay una mayor tensión. Pero, ¿Rusia por qué medio podría hacerlo? Porque siempre fue acusado de fake news y de la utilización de este tipo de plataformas para poder ingresar y tener ese control. Bueno, vimos lo que pasó en las elecciones de 2016 entre Donald Trump y Hillary Clinton donde se decía que era el Army of Vots, se decía la palabra en inglés, que era básicamente oficinas en Rusia a la cual pasaban todo el día mandando mensajes ficticios. Uno de esos se decía Crooked Hillary y otro decía Arrest Hillary, que era para atacar a Hillary Clinton. Ahora, por la guerra en Ucrania, Rusia no tiene el mismo acceso al Internet en el ocidente que tenía antes. Le quitaron el SwissBank, que es la habilidad cual nosotros tenemos para mandar dinero internacionalmente. Ellos, los ciudadanos rusos, no pueden mandar dinero afuera del país. Tampoco pueden recibir información de las redes sociales. En las redes sociales, el Facebook, Instagram, tienen un ban en este momento en Rusia. Entonces, si estás en Moscú en este momento, no puedes acceder a esas redes sociales. Tampoco tienen acceso a televisión. Va a ser para ellos mucho más difícil afectar las elecciones de Estados Unidos. Ahora, la China tiene 10 veces más poder en el Internet y eso le da miedo a los americanos que afecten las elecciones. Ahora, le estaba preguntando y le decía que la plataforma TikTok pertenece a Vitans. Es una empresa que si bien no pertenece al gobierno chino, sí está sujeto a la reglamentación china. Y esto es justamente lo que produce esa desconfianza por parte del resto de países. En cualquier momento, el gobierno chino podría solicitar información, la información que tiene TikTok de todos, de los millones de millones de usuarios. Cuando nosotros vivimos en el mundo occidente, donde las compañías tienen autonomía fuera del gobierno, en la China no es así. Desde que se volvió un país comunista en 1949, el país tiene la habilidad de acceder a la información de sus ciudadanos por medio de reglas y regulaciones que ellos tienen en su gobierno. También, a pesar de que sea una compañía privada, el CEO de esa compañía fue parte del Partido Comunista del presidente anterior. También muchos de sus accionistas. No podríamos decir que es parte del gobierno, pero las personas que toman las decisiones en esa compañía sí fueron parte del gobierno. ¿Me entiendes? Y eso es lo que no quiere Estados Unidos, porque estamos ofreciendo mucha data y mucha información. Ahora, teníamos hasta septiembre 16, bueno, la compañía tenía hasta septiembre 26 para mover los servidores de la China, de Shanghái, a Los Ángeles. Pero Estados Unidos esta semana decidió no esperar ni siquiera tanto. Le dijo que tienen dos, tres semanas para mover sus headquarters y sus servidores a San Francisco o ya son completamente prohibidos. Ahora, pero señor patrón, en este momento la prohibición es para funcionarios públicos. ¿Usted cree que esto se pueda extender a retirar la plataforma del país? Sí, en las próximas semanas, como te comentaba, teníamos hasta septiembre 16 para que ellos retiraran, movieran los servidores, pero ahora la legislación en Estados Unidos se ha movido rápidamente, donde ya es prohibido para los servidores públicos, pero se quiere que en las próximas semanas también pueda ser prohibido para el resto del país. Míralo, ya pasó en Canadá también. Sí, y esto va habiendo, pero esto también hace que haya una respuesta por parte del gobierno chino, ¿no? Como para protección de sus empresas, de su empresa, TikTok, va a haber una respuesta, y esa respuesta va a ser de la misma manera en contra de las plataformas y de los usuarios norteamericanos. Sí, me imagino que van a hacer bans en Facebook y en Instagram y crear sus propias plataformas. Tenemos que entender que hay más de un millón de chinos, ¿entiendes? Entonces, compañías se vuelven billonarias o terminan en la quiebra si pierden el mercado americano. Entonces, los movimientos de mercado libre de Estados Unidos en esta propuesta tienen que asegurarse de que no nos afecte tanto en este momento el mundo económico, porque ahora, gracias a las redes sociales, el mundo está completamente conectado. Señor Patrón, le quiero agradecer por estas luces y este manejo que usted nos ha dado con respecto al tema de las plataformas, de TikTok y por qué estas advertencias, que son ya unas realidades que viene haciendo a cabo Estados Unidos, Canadá y también la Unión Europea. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Juana Patrón, experto en redes y marketing digital. Pues la plataforma TikTok debe ser sacada de todos los dispositivos de las personas que trabajen o que sean funcionarios públicos en Estados Unidos.